El próximo 8 de julio se inaugurará el Viceconsulado de Honduras en Girona, una noticia muy esperada por la numerosa comunidad hondureña en la región. Esta nueva oficina ofrecerá servicios consulares, renovación del pasaporte, la tramitación del documento de identidad, la inscripción de nacimientos, etc., esto aliviará la carga del consulado en Barcelona y reducirán significativamente los costos y el tiempo para los hondureños. Ubicado en el número 10 de la calle Santa Eugenia, el Viceconsulado estará dirigido por el abogado Carlos Emilio Flores Sosa, oriundo de Comayagua. La ceremonia de inauguración contará con la presencia del canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina García. La apertura de esta oficina responde a una demanda histórica de la comunidad hondureña en Girona, que ha contado con el respaldo del ayuntamiento desde 2018, tras una moción presentada por la Asociación Social Cultural de Honduras en la provincia de Girona, la cual recibió apoyo unánime de todos los partidos políticos. Esperamos que el consulado brinde una atención profesional y digna, conscientes de que Honduras se sostiene en gran medida por las remesas de las miles de personas que han tenido que salir y abandonar el país en busca de mejores oportunidades.